Salva a todos, Shabbat 108. Volviendo a la página 53, los rabinos establecieron la regla de que las curaciones estaban prohibidas en Shabbat. Por supuesto hay una excepción para las medidas de salvar vidas. El razonamiento es así. Producir medicamentos implica moler uno de los 39 trabajos prohibidos de Shabbat. De hecho, incluso si una persona poseía medicamentos preparados previamente que no requería moler en Shabbat, el decreto rabínico prohíbe la curación. Debido a la posible apariencia de violación de la ley. Esto de apariencia de violación de la ley es un tema también muy delicado. La cuestión de la apariencia de la violación de la ley de Shabbat, que lo trataremos también de forma puntual. Pero no todos los medicamentos son molidos. Y no todas las terapias se utilizan únicamente con fines medicinales. Por ejemplo, bañarse puede ser una terapia o una actividad básica de higiene personal o un lujo. También vimos que los rabinos tienen sentimientos complicados acerca de bañarse en Shabbat. Durante mucho tiempo los judíos han considerado que bañarse en aguas saladas tienen beneficios medicinales, tanto para el cuerpo como especialmente para los ojos. En la página de hoy los rabinos preguntan si también deberían prohibirse en Shabbat. Dos Amorahim del siglo IV de la tierra de Israel, Rabin y Rabiremeya, hacen esta pregunta mientras pasean juntos, juntos, junto a una famosa cueva de agua salada en el Mar Muerto. Rabin caminaba detrás del rabino Irmeya, en la orilla del Mar de Sodoma. Rabin le dijo al rabino Irmeya, ¿Cuál es el fallo? ¿Está permitido lavarse con esta agua en Shabbat? ¿O tal vez está prohibido porque tiene propiedades curativas? El rabino Irmeya le dijo, Uno bien, puede hacerlo. La respuesta afirmativa del rabino Irmeya es sorprendente. Lavarse con agua salada, una actividad terapéutica, ¿no violaría el decreto rabínico contra la curación en Shabbat? Rashi explica que el rabino Irmeya permite bañarse en agua salada en Shabbat porque no requiere trituración ni otra preparación. La masa de agua ya existe. Y también porque los espectadores no necesariamente supondrían que el agua salada se usa para curar. Ni viola Shabbat ni parece hacerlo. Rabin tiene una pregunta de seguimiento para el rabino Irmeya. Esta vez sobre el uso del agua salada para sanar y fortalecer los ojos. ¿Al lavarse en agua salada en Shabbat, puede uno cerrar y abrir los ojos en el agua para que el agua entre? El rabino Irmeya le dijo, ese caso no lo escuché. La diferencia aquí es probablemente en la apariencia. A diferencia del primer caso de bañarse, en que los espectadores no necesariamente supondrían que el agua salada se usa para curar. En el caso de que alguien deliberadamente abriera los ojos bajo el agua, sería obvio para todos que su intención es usar el agua salada para curar. En consecuencia, el rabino Irmeya creía que esto es problemático. Aunque esta terapia es particular, no implica moler u otro trabajo prohibido. Aún más curioso, luego procede a enseñarle a Rabin una variedad de reglas sobre la curación de los ojos con vino o con saliva en Shabbat. Hoy en día, cuando los píldoras y los jarabes medicinales se compran listos para usar y rara vez se requieren algún tipo de molienda u otros trabajos prohibidos, muchos rabinos, muchísimos, creen que el decreto rabínico contra la curación en Shabbat ya no se aplica. Y en consecuencia, las personas pueden tomar medicamentos en Shabbat sin temor. Por más que hay Maclocket, hay otros que piensan que sigue que sigue prohibido. Shalom a todos y nos seguimos viendo Si Dios quiere.